Hola, bienvenidos a Libreby. Pues me animo a instalar Nixos. Vamos a ver cuán difícil es instalar este sistema operativo. ¿Es difícil? ¿Será difícil instalar Nixos? Nixos que usa el administrador de paquetes Nix y que tiene la filosofía de construcciones y despliegues declarativos. Para ello yo me he cargado, me he creado, no he cargado, me he creado una máquina virtual aquí con VirtualBox que tiene estas características de 2 GB de RAM, dos procesadores virtualizados y estas características aquí, bueno, las estamos viendo acá. Ya yo me descargué el ISO de aquí desde la descarga. Tiene que ir a la parte de acá, Nixos, la distribución Linux, GNU Linux. Recuerden, siempre darle crédito al proyecto GNU y tiene la instalación gráfica. Pero yo me fui por la parte de la instalación mínima. Siempre me gusta hacer una instalación mínima y a partir de ahí construir mi distribución. Pues me voy a la parte de más y específicamente me voy al manual. Y nos vamos a la parte de instalación. Pues vamos directo a la instalación, instalar Nixos, obtener Nixos. Veamos allí. No es una instalación gráfica, es una instalación manual. Así que vamos a arrancar ese ISO, esa imagen mínima que me descargué. Vamos a arrancarla desde la máquina virtual, pero primero aquí podemos ver que en esta instalación mínima nos vamos a tener la aplicación Network Manager instalada. Y si queremos conectarnos a la Wi-Fi, pues tenemos que ejecutar estos pasos que están acá. Acá, para una conexión empresarial, digamos que quizás tenga un directorio activo, en fin. Bueno, pues vamos a la parte de particionado y formateo, pero vamos aquí. Les decía que vamos a arrancar y vamos a buscar nuestro ISO. Como pueden ver, acá está, Start. Y, ah, una cosa importante, yo habilité la opción EFI, la opción EFI, la habilité en la Motherware, por eso me sale así. Déjame ver acá. Existe en EFI, habilité EFI. Vamos a instalar Nixos en una Motherware EFI y acá está arrancando esta imagen mínima. Nixos usa Network Manager. No. Ojo. Usa SystemD. Sí, probablemente usa Network Manager. Pero lo que quería decirle es que usa SystemD. Acá, no sé si se ve bien, no se ve el mouse, porque como está en modo console aquí, el mouse se oculta, no me lo va a mostrar. Pero bueno, acá tiene una descripción también breve. Y si quiere obtener la ayuda, puede usar Nixos-Help para obtener la ayuda. Y desde ahí puede guiarse para realizar la instalación. Voy a ver si yo estoy conectado a la red. Puedes ver que sí. Nixos me detectó automáticamente. Ah, algo que voy a hacer, voy a apagar aquí, porque sí, si lo hago desde aquí, probablemente no se vea los comandos que estoy ejecutando. Me lo han dicho. Así que debo hacer una cosa más. Y lo que debo hacer aquí en lugar de un NAT, hacer Bridge, un puente, para poder conectarme a esta máquina virtual de Nixos y realizar la instalación desde allí. Si usa el otro instalador, probablemente el proceso sea muy fácil, más fácil que este que vamos a ejecutar acá, porque usa Genome. No quiero hacer una instalación además de un escritorio ligero, muy ligero. En este caso vamos a instalar LXQT, el escritorio ligero LXQT, al cual le hemos hecho revisiones aquí en el canal en varios videos. Así que el objetivo fundamental es ver si es difícil instalar Nixos. Vamos allá. Para ello, vamos a ver si nuevamente estamos conectados a la red. O por lo menos a Internet. Sí, perfecto. Vamos a ver la IP que tenemos asignada, que nos asignó la máquina virtual. Ok. Ya tenemos esta IP acá. Así que yo tengo una terminal TILIS aquí. Me voy a conectar. Bueno, primero déjame hacer algo. Poner la letra, la tipografía un poquitico más grande, para que se vea bien. 192.168. Nixos 100.44, ¿verdad? Te digo que sí. Ah, debo hacer algo más acá. Sí, porque me está diciendo que el usuario Nixos no tiene contraseña y cuando voy a hacer SSH no me voy a poder conectar con una contraseña en blanco. Así que debo, pues, cambiar el password de Nixos a new password. Se me pasó, ¿eh? New password. Ahora sí. Lo que estoy... Cambió. Vamos allá. Bueno, lo que hice fue ejecutar el comando password, ¿eh? Que es PASSWD. Y ahí cambié la contraseña. Le puse una contraseña y ahora sí me conecto a Nixos. Vamos a ver. Dice que no. Pues no, no, no me deja conectar porque, claro, claro, estoy usando LibreBuy y no es LibreBuy. Es Nixos. Acá está. Ahora sí, como pueden ver, me voy a cambiar a root para ejecutar los... Oh, no. Todo. Ahora sí. Me voy a cambiar a root para poder ejecutar los pasos de instalación y nos vamos directamente aquí a la parte que dice GPT porque mi motherboard es UEFI. Recuerden. Voy a crear mi tabla de particiones. El disco duro. ¿Cómo puedes saber identificar el disco duro donde vas a instalar? Con FDIS-L. FDIS-L. Yo lo voy a instalar en este disco duro de 300 GBby. Bien, pues vamos a crear una tabla de particiones. En este caso GPT. Ya. Listo. ¿Vieron qué fácil? Aquí voy a invertir y en lugar de crear la partición para root, voy a crear primero la partición para bootear. Entonces, aquí me creo primero la partición para bootear. Y le doy 512 MBby. De tipo, el nombre es solo un identificador para la partición. No tiene nada que ver. Le puedes poner cualquier cosa aquí. De FAC32 lo hemos hablado porque FAC32. Y lo hemos hablado también porque un MBby o un MBby aquí. En este caso. Para que esté bien alineado. Y el rendimiento de las particiones sea óptimo. También lo hemos visto en otros videos. Vamos ahora a crear no. Pues no. Vamos a ejecutar este paso que está aquí. Y la partición en lugar de 3 es 1. Y le digo que es booteable y de tipo especial. Para poder bootear en una motherboard UEFI. Vamos a crearnos la segunda partición que es esta que está aquí. Ojo que aquí vamos a hacer algunos cambios. Root. Lo voy a decir que es XFS. 512 MBby. Que es donde se quedó la otra. ¿Y cuánto? Pues vamos a darle unos 20 GBby. Porque vamos a instalar un escritorio ligero. No voy a entrar en muchos detalles. Lo hemos hablado. De esto de usar partes. En otros videos. Hemos explicado bastante. Vamos a crear la próxima partición. Parecido a este comando que ejecutamos acá. Pero inicia en 20 GBby. Y no vamos a crear partición swap. También hemos hablado de este tema aquí en el canal. Les invito a consultar varios videos. Entre ellos si es útil la swap. Y podemos crear una swap en un fichero. O una partición dedicada. Porque las particiones dedicadas para swap. Cada vez están quedando más obsoletas. En fin. No quiero entrar en esos detalles ahora. Ahora me creo la partición. Que la identifico como home. XFS. El sistema de archivo que me encanta. Me gusta más que esté en D4. Y no. Ojo. Acá me falta el en. 100%. 100%. Ok. Perfecto. Ahora tengo todas las particiones. Y lo puedo comprobar haciendo esto que estoy aquí. Y que yo quiero mostrarla así. Y hago un print. Acá están las tres particiones. Una partición root. Una partición para home. Y una partición booteable. Segundo paso que vamos a hacer es. Bueno. Esta parte de aquí es para el legacy boot. O sea. Master boot record. En modern wars antiguas. Vamos a formatear. Vamos a formatear. Y vamos a formatear. La primera partición. Aquí le cambiamos. Recuerden que. Le cambiamos acá. SDA3 por SDA1. Es donde. Siempre me gusta poner al principio la partición booteable. Es una cuestión de costumbre. Pongo boot en mayúscula. O si no. Si lo dejo en minúscula. Me va a dar una advertencia. Así que lo pongo en mayúscula. Vamos para la segunda partición. Ok. En lugar de. Aquí le vamos a cambiar. En lugar de SDA1. SDA2. Y XFS. XFS. Listo. Vamos a ejecutar algo parecido. Pero para SDA3. Y el label es home. Ya. Perfecto. Entonces ahora vamos a la parte de instalación. Es una guía bastante práctica. Y nos montamos la partición. Aquí. Es importante. Poner los labels. ¿Por qué? Porque después podemos montar las particiones usando esta notación. Que va a ser mucho más fácil. Y más. Digamos. Más. Intuitiva. Bien. Perfecto. Vamos acá. Tiene que ser en este orden. Tiene que ser en este orden. Nos creamos. Nos montamos esta partición. Que es la partición donde va a estar el sistema de archivo. Root. Acá nos vamos a crear para montar la partición bootable. Acá perfecto. Perfecto. Y aquí vamos a cambiarle el nombre. Digo. Aquí de boot minúscula a boot mayúscula. Perfecto. Acá montamos. Y tenemos que hacer algo más. Vamos a crear el directorio home. Acá nos creamos el directorio home. Y acá hacemos algo similar a esto que está aquí. Bueno. Podríamos hasta. Podríamos hasta poner. Pero bueno. Bien. Aquí se ve bien. Uno al lado del otro. La pantalla. Uno al lado del otro. Para ir viendo. Pero no. Así está bien. Nexos. Aquí home. Perfecto. Y aquí home. Aquí. Perfecto. Ya. Hemos montado las tres particiones que necesitamos. Obviamos la parte de la swap. Si hace. Crea una partición para swap. Bueno. Aquí está. Próximo paso. Crear la configuración. Así que creamos la configuración de Nexos. Acá está. Perfecto. Aquí nos dice. Las dos configuraciones que han. Que se han creado. Y las puedes revisar. Por ejemplo. La del hardware. En este caso. Identifica que es VirtualBox. Como podemos ver acá. Las particiones. Donde se van a montar. Como podemos ver aquí. Aquí. Si podemos. Si queremos cargar. Módulos del kernel. Extra. A los que están acá. En estas tres opciones. Como se pueden ver aquí. Y bueno. Ya. Donde se va a montar. Cada uno. Cada una de las particiones. Si notan. No hay un dispositivo swap. Acá. Eso se puede consultar. Luego. Y crear la swap. En fin. Pero bueno. La parte que nos interesa. Es esta. Que está aquí. Este. Nixos. Y configuration. Acá está. Vamos a ejecutar nano. Aquí está. La configuración. La configuración de Nixos. Y por eso dice que. Son construcciones. Y despliegues. Reproducibles. Que los puedes reproducir. Una y otra vez. Vemos que acá. Va a usar. System. Det. Como bootloader. O inicializador. Estas dos opciones. Las dejamos por defecto. Aquí le podemos cambiar. El time zone. Por ejemplo. Zona horaria. La cambiamos acá. Me pone. Usted tiene que buscar. La zona horaria. En la que se encuentra. Podríamos haberla dejado. Ahí. Para adelantar. Aquí. Configuración del proxy. Si está detrás de un proxy. Configuración. Internacional. Y en este caso. Es para la consola. Y no es para una terminal. Cuando entras. En un entorno gráfico. ¿No? Es para. Si. Si solo instala. O sea. Si no instala. Ningún servidor gráfico. Aquí tenemos un servidor gráfico. Lo habilitamos. Aquí. El teclado mío. Es en inglés. Le dejo esta opción. Deshabilitada. Puede buscar. En las opciones. Ya. Vamos a ver. Porque. Nixos. Tiene algo interesantísimo. Y es que. Puede buscar. Tus paquetes. Vamos a ir acá. Nixos. Puedes buscar. Tus paquetes. Vas a explorar. Y aquí. Tienes. En explorar. Bueno. En explorar. Es. Aquí. En configuraciones. Donde es esto. Acá. Puedes buscar. Por paquetes. Yo. Lo que quería ver. Era. Donde. Ok. 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 Bueno. Busco un paquete. Cualquiera. Solo por. Aquí están. Ya. O sea. No le di buscar ningún paquete. Y me baja. Es algo increíble. Nixos. Tiene más de 100.000 paquetes. Ni Debian. Tiene tantos paquetes. En sus repositorios. Y aquí. Lo que quería mostrarles. Mostrarles. Es que puedes buscar. Las opciones. Por ejemplo. Si te quieres buscar. Esta opción. Te la pegas. Te la copias aquí. La pegas acá. Y acá te dice. Y te aparecen otras opciones. Relacionadas con esa. Bien. Eh. Pues seguimos por acá. Configuración. Del teclado. Acá. Si quieres habilitar. Lo que son las impresoras. Podemos habilitar. Servidor de sonido. PyWire. Si quieres habilitarlo. Esto es. Si quieres habilitar. El Touch Path. Para eso. Fundamentalmente. Para. Para Lactox. Lactox. Acá. Creamos un usuario. Un usuario estándar. Les comentamos aquí. Y. A ese usuario. Vamos. A instalar. Dos paquetes. Firefox. Y Tri. El comando Tri. Es un usuario normal. Que pertenece al grupo Will. Y que va a ser parte de sudo. Por lo tanto. Para que puedas ejecutar como sudo. El usuario. El nombre del usuario. Es LibreBy. Y esto me gusta. Esto me gusta. Esto me gusta. De Nixos. Acá. Como tal. Usuarios. Del sistema. Que se van a instalar. Como parte del perfil del sistema. Y. Yo quiero hacer algo más. Quiero instalar más cosas. Voy. Recuerden que voy a instalar. El escritorio gráfico. LXQT. Así que. Pues. Me voy a instalar. El escritorio gráfico. LXQT. Y me voy a buscar. La parte. La parte de. Bueno. Quiero ir aquí. Porque me voy a guiar. Por la configuración. Aquí hay configuraciones. Predefinidas. Como pueden ver. Configuraciones. Predefinidas. Que ya sería. Prácticamente. Copiar y pegar. Y me voy a guiar. Por. XFC. De Stop Environment. Porque yo lo que quiero buscar acá. Es esta opción. Está aquí. Me la copio. Y me la pego. Y busco. Que el de Stop Manager. Sea. LXQT. Acá está. Esta opción de aquí. Me la pego. Acá. Me la pego. Aquí. Voy. Le pongo. True. Punto y coma. Recuerden siempre. Punto y coma. Y además. Nos guiamos. Por la configuración. Bueno. Me fui. Acá. Me busco aquí. Esta opción. Me la busco. Acá. Acá. En lugar. Bueno. Aquí. Podía coger la de aquí mismo. En lugar de XFC. Le pongo. Simple. Display. SS. Simple. No me acuerdo ahora. A ver. A ver. Si el paquete. Es. Buscamos. En los paquetes. Simple. Display. Manager. SSDM. Ahora se me olvidó. El nombre del paquete. Ah. Ya. Aquí está. El display. Es. SDDM. No me acordaba del nombre. Realmente. Pero bueno. Acá lo pegamos. Y ya con esto. Pues. Tenemos garantizado. Que vamos a instalar. Un servidor gráfico. Vamos a instalar. LXQT. Y vamos a manejar la sesión. Con SDDM. El display manager. Ahora. Pues. Acá. En lo que son los. Paquetes. Del sistema. Yo me voy a buscar. Todos los paquetes. Que están relacionados. Con LXQT. Y los voy a pegar allí. Pero. Para no extender el video. Y quizás. Para no. No cansarlos. Interesante. Pues. Me voy a pegar acá. No hace falta la coma. Me voy a pegar acá. Empezar a copiar de aquí. Y pegar acá. Voy a detener el video. Lo voy a reiniciar. Una vez que tenga todas las aplicaciones. Especificadas acá. Relacionadas con LXQT. Vamos. A detener. Pues acá. He agregado todos. Estos paquetes. Como pueden ver. Que están relacionados. Con LXQT. Probablemente. Algunos de ellos. No haga falta. Especificarlo aquí. Porque son. Dependencias de otros. Pero por lo menos. Yo los agregue todos. Para asegurar que. Voy a tener. Un escritorio. Funcional. Y cuando vaya a iniciar. Pues. Todo. Funcione. Bien. Pues. Lo próximo. Que tenemos que hacer. Es. Seguir explorando. Este fichero. Bueno. Me aparece aquí. No se me. Me aparece acá. Nano. Pero. No es. No es importante. Me está señalando. Como algo acá. Pues. Es. En fin. No es algo. Que. Que. Que me preocupe. Mucho. Así que. Aquí está. Sería. 12. Es que. Sí. Es que. Estaba. La opción. De seleccionar. Bueno. Ya. Ya la quité. Y ahora. Ahora. Tengo que ver. Este paquete. De nuevo. Porque. Probablemente. Haga falta. Ese paquete. Pero no. Lo voy a quitar. Creo que no era un paquete importante. Vamos a seguir acá. Entonces. Acá tenemos las opciones. De si queremos habilitar el servidor. No. Esta no es la parte del servidor. SSH. Si no. Está relacionado con. NUPG. Aquí. Si quiero habilitar. Open SSH. Como es un escritorio. Le voy a decir que no. Aquí tenemos. Reglas del muro cortafuego. Por si queremos. Habilitar las reglas del muro cortafuego. Y listo. No necesitamos nada más. Para instalar. Nixos. Acá está. Si me gusta. Me gusta. Me gusta. Esto del. El fichero de configuración. Y le damos salvar. Salir. Y lo próximo. Se puede ver acá. Se puede ver acá. Una vez que. Bueno. Quizás me perdí. Porque. Fui hasta allí. Hasta allí. Hasta la documentación. De la instalación. De XFC. Pero. En sí. Lo único que debemos hacer. Es. Nixos. Instala. Acá está. Le damos. Instal. Y comienza a ser. Un conjunto. De operaciones. Que. Se van a basar. En ese. Fichero. De configuración. Que nosotros. Bueno. Establecimos. Pues. Voy a esperar. Un momentico. Ya comienza a ser. Cosas acá. Dice que. Pues. Hay cosas aquí. Que. En la línea. 322. Que hay un coma. Hay un coma. Un coma. Un coma. Que no se espera. Al lado de. El 3 doble. VEGET. Parece que. Tenemos que eliminar. Hasta eso. Nos dice. Nixos. El. Que hay. Una sintaxis. Incorrecta. Yo. A lo mejor. Puse. La coma. Sin darme cuenta. Entonces. Vamos ahora. A configurar. Vamos a esperar. Pues. Otra cosa más. Que nos dice. Que. Donde. Está. Hay que buscar. Ah. SDDM. Graphical section. SDDM. No se encuentra. Ah. Default section. LXQT. Dice. Que interesante. LXQT. Ah. No. Claro. Hay algo. Hay algo aquí. Que me falta. LXQT. Me equivoqué. Y menos mal. Que Nixon. Me lo está diciendo aquí. Hay algo. Que me falta. Y vamos a buscar. Fíjense. Que es. Default section. Y ahora. Yo tengo que buscar. El display manager. Aquí. Algo. Display manager. Vamos a dejarlo. Hasta. Display manager. Vamos a ver. Punto. SDDM. SDDM. Aquí. Ahora sí. Eh. Esta es la configuración. Que debo agregar. Sí. Esta es la configuración. Que debo agregar. Para decirle. El display manager. Es SDDM. Ahora sí. Punto y coma. Al final. Acá estamos. Ahora sí. Vamos a ver. Si comienza. Pero bueno. Ah. Caramba. Varios errorcitos. Aquí. A la hora de. Crear la configuración. Y ahora sí. Vamos allá. Vamos a esperar. Pero bueno. Son errores. Que nos dice. Acá. Este. Este script de instalación. Que es. Nixos. Nixos. Guión. Instal. Es un script. O un binario. No. No sé realmente. Bueno. Ahora sí. Como podemos ver. Se está. Realizando la instalación. De. El sistema operativo. Nixos. Y lo que voy a hacer ahora. Es para no alargar el video. Lo voy a detener. Voy a terminar. Digo. Lo voy a reiniciar. Cuando. Me pida. La contraseña de root. Que me la va a pedir. Y aquí está. Ya. Me está pidiendo. La contraseña de root. Le pongo. La contraseña. Y debemos ejecutar. Algo más. Debemos ejecutar. Podemos hacerlo así. Pero debemos ejecutar algo más. Debemos cambiar. La contraseña. Al usuario libreby. Y mientras se hacía. La instalación. Pues me fui a la documentación. Y busqué la. Donde nos habíamos quedado. Entonces. Acá está. Vamos a cambiarle el password. Libreby. Para poder autenticarnos. Y. Eso sería todo. Prácticamente. Del proceso de instalación. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Si la instalación. Pues. Se realizó de manera exitosa. Vamos a hacer un power off. Vamos a hacer un power off. Aquí está la máquina virtual. Yo voy a cambiar aquí. Le voy a deshabilitar esta. Voy a poner hardware. Para hard disk. Para. Para. La primera opción. Y vamos. A ver. Qué pasa. Vamos a ver. Pues acá está. La instalación. Y me está iniciando. Como pueden ver. Esta parte la hace en modo texto. Y aquí está. Qué rápido carga. Pues no fue tan difícil. ¿Verdad? Recuerden que los videos que hacemos. Están disponibles en library. En la descripción. En el enlace al canal. En esta. En esta plataforma. En el enlace a mi blog. Libreby. Libreby.net. Y ahora vamos. A loggearnos. Con el usuario. O la contraseña. Del usuario. Libreby. Aquí está. Y aquí tenemos. Nuestro. Nuestro. Como pueden ver. Funciona perfecto. Nuestro. L. X. Q. T. En Nixos. No quiero hablar mucho. Sobre. L. X. Q. T. Porque ya hemos. Hecho. Otros análisis. De este escritorio. En otros videos. Entonces. Lo único que quiero hacer. Lo único que voy a hacer ahora. Es cambiar acá. Tenemos todas. Estas cosas. Todos. Este menú de aquí. Mejor dicho. Con todas estas aplicaciones. A la izquierda. Y lo único que quiero hacer. Es cambiar. La. Resolución. Del monitor. 1920. Por 1080. Le digo que sí. Le digo. Le digo. Cerrar. Mejor dicho. Y. Ahora doy. Control. F. Le digo que sí. Y aquí tengo. Mi escritorio. L. X. Q. T. Se luce bonito. En Nixos. Al final. No fue tan difícil. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres. Peace. No.